Trabajé esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Hoy nomás con pasacra Tomaré esta botella conmigo Ni en el último trago me besas Esperemos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer comenzamos No te agaches y me hables de frente Simplemente la mano nos da voz Y después que murmure la gente Cuando me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos No te agaches y me hables de frente Solo te agaches y me hables de frente Solo te agaches y me hables de frente Gracias.